El perro que te guiará en el Mictlán Hay una rama de la historia que es muy interesante y que seguramente a ti te puede llamar la atención en algún momento y esta es la historia de las mascotas y el día de hoy para recordar a aquellos amigos que sin hablar nos robaban momentos maravillosos de nuestra vida hoy conoceremos al Choritzcuinkle, el perrito que nos acompañará en el Mictlán pero antes vamos a conocer la cosmovisión un poquito relacionado con lo que es la muerte Los pueblos nahuas creían que con la muerte el ente de la persona fallecida abandonaba su cuerpo sin embargo la causa de su deceso determinaba el recorrido que esta alma debía hacer para descansar en paz si por ejemplo esta persona moría ahogada o cuya causa de muerte haya sido ocasionada por el agua su destino era Tlalocan donde se encontraba el dios del agua Telaloc o si esta persona moría durante la guerra o si una mujer moría durante el parto ellos se iban al sol y los bebés que nacían muertos o que morían al poco tiempo de haber nacido se iban al Chichihualcuauco donde se amamantaban de un árbol ahora bien las personas que fallecían por cualquier circunstancia se iban al Mictlán el cual constaba de 9 niveles siendo el segundo nivel el Apanoguayan donde el Choritzcuinkle acompañaría al difunto durante su recorrido ahora que ya sabemos quién será nuestro guía durante el Mictlán hay que conocer la historia de este enigmático perrito este perrito era considerado como sagrado y un fiel amigo del hombre en la vida y en la enfermedad en algunos ritos especiales era sacrificado y consumido aunque no era un alimento común puesto que junto con el guajolote eran considerados como animales sagrados y que no podían ser consumidos de una manera recurrente algo muy importante y que hay que considerar es que esta raza de perros nacen en su mayoría pelones unos nacen con poco pelo que otros y de la misma forma algunos les faltan los dientes o tienen mayor temperatura corporal que otros e incluso muchos de ellos son mudos o no le ladran recurrentemente a las personas extrañas y como todo canino el Choritzcuinkle es leal a su dueño siempre y en todo lugar pues cuando ambos mueren se reencontrarán en el segundo nivel y el Choritzcuinkle lo acompañará por su travesía hasta llegar con Mictlantequitli el señor del inframundo para que de esta manera el dueño pueda descansar en el lugar donde los muertos suspiran así que ya saben, por eso si ustedes tienen algún Choritzcuinkle quieranlo mucho, ámenlo, aprecienlo, saquenlo a pasear, jueguen con él porque las mascotas son lo más preciado que una persona puede tener ellos son leales siempre y en todo lugar y en todo momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!